Me siento bendecido y contento, porque día a día me estoy sientiendo mejor para cantar, mis músculos de aquí lo siento más libres, no los siento tan engarruñados y espero en Dios estar bien al 100% para regresar a los escenarios. Para regresar a los escenarios en el 2019, en febrero o marzo, sería bueno mi cumpleaños, mi regreso, marzo 10, pero bueno, eso todavía se va a planear. Lo importante de que me estoy sintiendo mejor, tengo que seguir practicando, discúlpenme si la cago, pero le estoy echando muchas ganas. Para cantarles, ah, y no estoy ardido, o si no, carita de ángel dueña de mi ser, tu carita es dulce como la miel, eres sencilla y tan natural. Tu mirada es clara como un manantial, ay, que al estar la hielera, que traigan la banda que hay guerra. Esta noche te doy serenata, pa' que sepas me gustas, me encantas, me traes arrastrando las pezuñas. Y vete acostumbrando a mis detalles, te lo digo, y diles a tus padres que tienen un nuevo hijo, que no les interesa, si ando chueco, ando derecho. Diles que a su hija yo voy a llevar al cielo. ¿Ah? O si no. Ojalá que te vaya mal, que te hagan sufrir y demás, que te pongan los cuernos, te quite hasta el sueño y te hagan yo. O si no, me pongo un toque de cucho y mi persona se altera. No miro monos con tranchetes y bien traigo una loquera. Ese humo tranquilizante hasta el cerebro me pongo. O si no, la más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado, esa eres tu mamacita de boca chiquita, de pelo dorado, la más bonita de todas. O si no, cobro justo y le quedo las cuentas de la empresa del M y la Z, conocido como el M1, es una clave que se respeta. Si no, también, otra vez ando bien grifo, bloqueando y ando de nuevo, Dios guarde. No quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el fuego. Bien, dime qué te pasó, dime quién te engañó para partir el alma. Dime quién abusó, dime quién se burló de tu amor, tu confianza. Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz, también. Con un toque de la Jairo y un pasezón de lavada, forjando un cigarro andaban y en pura suiche rolaban. También fue tu diseño, la mujer perfecta que había en mis sueños. La que yo quería encontrar y mi amor entregar, fue bonito. Mal encachado y buchón, antes de ahí no me bajaban. Ahora controla en el rancho, ya no usa ropa usada. Mal encachado y buchón también. Y también prendas de oro blanco, plomo entre las cachas, con la salta muerte toda diamantada. Un reloj cartier le brilla en su mano, le gustan de todo también los de caucho, gente VIP. Y también, qué recuerdos mis inicios con el Chapo, por allá en los ochenta y los noventa. Fue del grupo famoso de los catorce, sé que muchos por ahí todavía se acuerdan. Bueno, y muchos temas más que hacen falta en esta lista que empecé a cantarles. Casi ya hice la tanda de canciones del concierto de mi regreso. Pero bueno, va a ser un día muy especial y muy pronto les avisaré dónde vamos a empezar el 2019. Un abrazo.